Música Todo el mundo me conoce por insano Sé que quizás siempre gano Hacen salas para que no me queden ganos Tanto rojo que pego, ya no parezco un hombre Sé que toman panos chones, pero no hacen daño Jugando como taku parece que no me baño Dicen que traigo algo porque traigo muy extraño Todos bien que saben que yo no me engaño No, 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 no No me gana, no me gana, no me gana Jugando de la noche a la mañana Mi 4-7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas No me gana, no me gana, no me gana Jugando de la noche a la mañana Mi 4-7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas Como se ve con mi madre de cosas que cero Yo lo que mi perro, puro cabecero Activo el modo Aquiles se te pegó por un reto Con un desacaso ya se te salen los dedos Activo la macro, como la diana Yo no pego amarela, por eso no me ganas Activo el modo Diablo, y ya nadie vive Una guerrilla insana, como se activan El rey de la MP, coronel directo No usan las escopetas, eso no es un reto